Laura Zapata, hermana de Thalía, confirma las sospechas entre el esposo de la cantante mexicana Tommy Motola y el rapero arrestado Puff Diddy. Ya sabemos que Puff Diddy está arrestado en Estados Unidos por varios delitos, entre ellos maltrato de mujeres y abuso a varias personalidades, incluso se dice que varios famosos. El caso es que a Tommy Motola se le estaba relacionando con Puff Diddy porque eran muy cercanos, él le llamaba a su hermano y en un tiempo trabajaron juntos. Y se dice que el esposo de Thalía asistía a este tipo de fiestas secretas y delictivas. Ahora, en una entrevista para el programa Ventaneando, Laura Zapata dice que ella tiene mucho tiempo que no tiene relación ni con Thalía ni con Tommy Motola, pero que en el año 2000, cuando Thalía se casó, ella vio la dinámica familiar y que se le haría muy extraño que Tommy Motola estuviera metido en este tipo de delitos. Dijo que no lo cree capaz. Ella dice que metería las manos al fuego por el esposo de su hermana, pero que está muy contenta de que a Puff Diddy lo hayan enjuicado.